buenas hoy vamos a hablar sobre el renault twingo un poquito en general sobre su historia las generaciones que ha habido etcétera este vídeo no es por cierta canción que ha salido si vale en realidad sí que es por cierta canción que ha salido de sakira hay que aprovechar el tirón para este vídeo pero la cuestión es que hay muchos más motivos para hablar del twingo y es que esta generación que se está vendiendo ahora mismo va a ser la última y da la casualidad de que ahora mismo en 2023 se cumplen 30 años de la comercialización de este vehículo así que me parece un momento interesante para hablar de él y hay varias cosas importantes y graciosas al respecto así que vamos a ello de primeras aquí lo tenemos tenemos la primera generación del twingo junto con este modelo a escala real creo que es un modelo realmente no es un prototipo pero bueno da igual la cuestión es que el twingo se remonta un poquito su historia a los 80 incluso antes se quiso hacer algo la cuestión es que el proyecto se empezó al principio con gandini como diseñador luego se dejó aparte a finales mediados de los 80 se retomó con raymond levy cuando estaba de director de renault y puso a de diseñador a patrick leque ment y fue el que cogió este modelo que veis aquí este este modelo tan porque yo anodino quizá y decidió dotarle de estos faros y este frontal tan expresivos y tan graciosos es decir que esto al principio en renault no gustó a mucha gente pero le quemen dijo que se tenían que arriesgar y efectivamente pues al final convenció a la marca y me alegro muchísimo porque nos dio este coche con tantísima personalidad y es que es un coche que es un mono volumen completamente esto es la definición de mono volumen vale tenemos un coche que es simplemente un volumen el capó va alineado completamente con el parabrisas así que es exactamente eso un solo volumen y tenemos una de las caras más felices que ha tenido un coche jamás en la historia porque daos cuenta que contento está si es que está sonriendo un montón tenemos aquí una boca que está ultra sonriente unos faros que son los ojos así que si esto lo consideramos el párpado es que está está no puede ser más feliz este coche vale y nos da pues un coche con una personalidad muy muy grande a mí la verdad es que personalmente me gusta mucho había algunos que decían que tenía un frontal una cara un poquito de rana era una cosa curiosa pero por ejemplo otros detalles como estas tres tomas de aire me molan mucho pero la cuestión es que este coche tiene cosas interesantes en cuanto a las fechas para mí personalmente por ejemplo se empezó a fabricar precisamente en valladolid en mi ciudad precisamente en 1994 aunque se empezó a fabricar y a vender en 1992 como os he dicho antes pero en valladolid en el 94 entonces pues es precisamente de mi ciudad de mi año así que por eso para mí tiene gracia pero aparte de esto aparte de esto que es muy interesante tenemos otro dato muy curioso y es que sí ahora el twingo se ha puesto de moda por la canción de sakira pero lo gracioso de todo esto es que este coche se presentó en el salón de bogotá en el 95 porque se iba a fabricar allí y sabéis que no presentó sakira lo presentó sakira el coche vale tenemos aquí es una fotografía de blogaraje así que gracias a él por el contenido pero aquí tenemos la muestra el coche se presentó en el 95 allí porque bueno pues también se va a fabricar allí y pues dato curioso aquí teníamos a sakira hablando de los twingos desde hace muchos muchos años ya la cuestión es que además renault le debió regalar uno que debió tener unos cuantos años así que bueno es algo curioso pero vamos a los coches en sí porque es de lo que hablamos en este canal del diseño y en general es un coche que ya os digo es súper curioso ya hemos visto un poquito el frontal realmente el lateral tenemos un coche que es eso muy monolítico es un monovolumen realmente y con unas formas muy muy sencillas y tenemos una trasera que cuenta con unos pilotos traseros muy curiosos porque al final son multicolores algo que ya no se ve hoy en día obviamente pero que bueno le da parte de este este aire desenfadado al coche además el logo que es tremendamente noventero vale y una gama de colores como podéis ver aquí súper alegre el coche salió con estos cuatro colores y en negro también y la verdad es que era muy llamativo además fueron añadiendo bastantes colores y es algo que me parece importante a la hora de tener un coche de este estilo y es algo que he hecho un poquito de menos en las marcas de hoy en día que ofrezcan una gama de colores un poco más vivos y un poco más llamativos el interior pues tremendamente noventero vale o sea esto no puede ser más noventero entre el tapizado de los asientos que da que hablar o sea no puede ser ahora mismo estos sólo se atreverían a ponerlo en un autobús y hoy en día ya ni eso pero bueno es algo que llama mucho la atención un salpicadero ultra sencillo con prácticamente nada si os dais cuenta es que no tenemos ni siquiera cuadro de instrumentos aquí entonces es una cosa muy 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 sencilla y tenemos botones en colores de o sea en plástico de colores realmente es algo muy curioso es un interior en el que también se aprovechó el color exterior del coche vale para jugar con ello entonces es un interior que va muy a juego con el exterior es un coche tremendamente atrevido y la verdad es que me parece que muy acertado para esa época es algo que se pedía además es un coche enormemente práctico porque todos los asientos se podían plegar y se podía tener como una especie de suelo plano ahí como una especie de cama de matrimonio es un coche que es increíblemente práctico para el tamaño que tiene porque al final es un coche muy 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 pequeño así que a nivel de ingeniería es uno de esos coches que decimos wow es muy bueno es como el múltipla que hablábamos de él que realmente es un coche que aunque curioso a nivel estético ya hablé de él en un vídeo si no lo viste eso os lo dejo ahí aunque muy curioso a nivel estético es un coche que a nivel de ingeniería es intachable y este es otro de esos ejemplos es un coche que aprovecha realmente bien el espacio que tiene y que tiene mucho sentido el coche se fue renovando y fue teniendo restylings vale por ejemplo este fue el tercer bueno el segundo restable técnicamente en la tercera fase del coche con unos faros que podemos ver que llegan hasta abajo y con unos paragolpes que van pintados simplemente son estos detalles que van haciéndolo un poquito más moderno además también en la trasera vimos ahora unos pilotos traseros que son ya enteramente rojos así que bueno pues eso perdemos parte de la gracia del coche se ha hecho un pelín más maduro pero es que es lo que pedía el mercado en este momento así que realmente en este sentido evolucionó un poquito el interior también se hizo algo más sobrio y tenemos unos tapizados que bueno pues también también son curiosos cuanto menos si os dais cuenta en este caso también se sigue utilizando el color del coche del exterior pero tenemos un panel que cubre hasta abajo en la puerta así que en este caso vamos viendo que el coche va madurando poco a poco además por ejemplo en estos controles y botones ya vemos colores que no son quizá tan arriesgados como ese plástico turquesa que vimos y ahora tenemos aquí un color burdeos un poquito más elegante pero bueno el volante también tuvo que modificarse obviamente esto es un volante que no encaja mucho con el interior la verdad porque es un volante que parece mucho más moderno un volante que tampoco me gusta muchísimo pero era necesario simplemente porque teníamos que añadir airbag aquí la cuestión es que para sustituir este coche renault no lo tuvo nada fácil y qué pasó pues que se fijó quizá demasiado en las críticas que había tenido de que era un coche tremendamente raro y extraño y que era lo que hacía realmente especial a este coche y lo malo de esto es que lo sustituyó primero con este concept con un coche que era más normal era un coche que ya tenía dos volúmenes y esto es algo que se ha mantenido por el resto de la vida comercial del producto tanto de esta segunda generación como de la tercera y última pero que además teníamos ciertos gestos que ya lo hacían un coche bastante más normal en este concepto se veía bastante chulo porque al final se veía un coche que parecía una pelotilla muy deportiva entonces era algo bastante curioso pero claro cuando llegó el coche de producción pues se quedó en algo un poco más así que teníamos unos pasos de ruedas súper fuertes vale que le querían dotar de esa deportividad pero al final un coche con una trasera tan cortada verticalmente y de estos estas proporciones nunca va a ser verdaderamente deportivo entonces además con unas ruedas muy pequeñitas excepto en los acabados un poco más superiores pues fallaba un poquito tenía un poquito de incoherencia para mí realmente además perdía ciertos elementos que lo hacía muy gracioso desde luego aquí este coche no está ni la mitad de contento de lo que lo estaba el de primera generación así que para mí perdía bastante y se conformaba con algo muchísimo más normal así que renault en este sentido me dio un poquito de lástima y me da un poco de lástima porque esta época fue la época bueno la época digo la como si sólo hubiera tenido una pero una época de locura absoluta en el diseño con renault con el avant time con el megan 2 con el belsatis coches que me gustaría repasar en un futuro porque me encantan me flipan los coches de esa época de renault vale que sé que a mucha gente no le gusta absolutamente nada pero a mí me gustan mucho la cuestión es que el coche se quedó en algo mucho más normal en una época que renault estaba haciendo bizarradas enormes entonces pues me da un poquito de me da un poquito de lástima si no vamos a la trasera además tenemos que no encaja del todo con la delantera en mi opinión porque tenemos un teníamos un coche que era muy redondito en la delantera si compasos de rueda marcados por aristas pero al final son elementos muy redondos y aquí tenemos una trasera mucho más cuadradota entonces me perdía un poquito y me parecía que a nivel de diseño no tenía muchísima coherencia es una pena y esto se traslada al interior también porque tenemos un interior que es cuanto menos aburrido o sea este interior si tiene alguna cosilla que es curiosa por ejemplo seguimos teniendo aquí el cuadro instrumentos desplazado al centro tenemos aquí un cuenta revoluciones aislado pero lo han presentado de la forma más aburrida posible o sea además con este color beige que no dice absolutamente nada que si nos damos cuenta era la versión inicial que se supone que es la versión un poquito más de lujo esto no grita lujo esto grita aburrimiento o sea esto sin más la verdad hacia el final de su vida comercial renault le dio un restyling bastante profundo y tenemos elementos de diseño que sí que me parecen un poquito más atrevidos y un poco más divertidos que prefiguran un poco lo que vendría con la tercera generación porque ya os digo esto vino bastante al final de su vida comercial entonces estos faros aquí desintegrados de los principales ya daban algo un poquito más moderno además de la parrilla típica que tenía renault por esta época que a mí personalmente me molaba bastante entonces en la delantera me parecía que quedaba un producto un poquito más diferente y un poquito más conseguido qué es lo que pasa que la trasera se les fue la pinza porque dijeron vamos a hacer algo diferente por el hecho de hacerlo diferente y realmente estos pilotos desintegrados de los principales que no encajan para nada y estas formas tan orgánicas mal de esta arista que venía aquí que tampoco encajaba con nada ni hacía nada realmente este diseño me parece que es digno de la peor toyota o sea de la toyota que ya sabéis que muchas veces he dicho que tuvo una época en la que hacía cosas muy extrañas porque sí por el hecho de hacer las extrañas sin tener ningún tipo de razón ni de gusto estético vale ya lo hablé en el vídeo del prius nuevo que os lo dejo ahí también pero de verdad me recuerda a esta época y no me gusta absolutamente nada es decir que también se vendió unas versiones deportivas con esta generación y bueno pues es algo que mejoraba bastante la estética porque al menos eso con lo que decía las llantas grandes aquí el aleroncito bueno pues le daban un toque distinto además el coche a nivel de comportamiento debía ser bastante divertido así que bueno pues al menos esto nos llevábamos y con esto llegamos a la tercera y actual generación del twingo un coche que de nuevo aquí se reinventaba por completo y hacía una cosa completamente diferente de lo que solíamos ver en esta gama de coches y es que teníamos un coche que era todo atrás compartía la plataforma con smart vale se alió aquí renault con el grupo mercedes con el grupo daimler y crearon esta plataforma conjunta para el twingo y para el smart Ford Ford el Ford 2 era igual pero era más corto obviamente vale esto al final siempre ha sido así pero básicamente era esto este coche que tiene como cosa especial que es que tiene el motor atrás todo atrás motor atrás tracción trasera así que es un coche que es muy 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 diferente a lo que solemos encontrarnos en este mercado aún así seguíamos teniendo un coche con dos volúmenes cuando quizá aquí pues se podría haber permitido una vez más hacer un mono volumen claramente por el hecho de que bueno pues teníamos el motor detrás además tenía más sentido que nunca aquí quizá hacer un morro extremadamente corto que lo es aún así pero bueno eligieron este dos volúmenes con una estética que a mí personalmente me mola mucho y que me parece lo suficientemente diferente y agresiva como para parecer algo distinto algo distinto y que la verdad es que me molaba me molaba mucho además los pasos de rueda aquí venían súper súper marcados vale entonces tenía un toque incluso deportivo quiero decir a nivel de a nivel de estética a nivel de diseño vale de elementos de diseño a nivel de proporciones pues no mucho porque al final el hecho de tener que tener aquí un motor elevaba todo bastante y lo convertía en un coche bastante alto entonces a nivel de proporciones no quedaba extremadamente deportivo pero bueno a nivel de pasitos de rueda de elementos de diseño y tal tenía su tenía su toque tenía su aquel además los faros ya digo si os dais cuenta son prácticamente los que veíamos en el restyling anterior pero tenemos aquí los faros desintegrados y todo tienen su gracia también tienen su cosa especial entonces pues bueno al menos tenemos algo que vuelve un poquito a ese toque un poco más curioso si nos vamos a la trasera pues vemos una vez más que tenemos un portón aquí integrado con los pilotos traseros unas formas como muy cuadradas y con mucha fuerza ya os digo personalmente me parece que era un coche muy muy logrado a nivel de diseño y que a nivel de motor y todo esto como tenía la disposición trasera pues me parece algo súper curioso pero precisamente por esta disposición de motor trasera y tracción trasera por qué narices renault no ha traído una versión deportiva de este coche me da más rabia aún porque si nos lo hubieran traído así sin más pues yo habría dicho bueno vale ya está o sea así me da pena que no haya sacado algo deportivo pero ya está o sea no se puede hacer todo pero es que encima nos sacaron nos lo prefiguraron este coche con este concept vale con este concept que es una burrada que es el twin run que es un coche muy 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 agresivo vale muy agresivo y muy deportivo y que es que si os dais cuenta a nivel de diseño es prácticamente igual porque narices no tuvimos una versión deportiva de este twingo todavía lo yo vale todavía lloro esto pero bueno es es lo que hay vale no no podemos hacer nada la cuestión es que a nivel de interior el coche sí que se renovó bastante y tenemos un interior que si se ha hecho un poquito más tradicional así que tenemos aquí un cuadro de instrumentos más normal y tenemos una pantalla que es lo que piden todos los coches del mercado ahora mismo si no no se vendería un pimiento pero bueno a nivel de estética al menos sí que tenía ciertos elementos de color que le daban una alegría extra vale esto es un interior que sin ser tan especial como el del primero sí que tenía ciertos elementos de diseño que bueno pues nos creaban algo distinto y nos daban un tema de personalización como podéis ver aquí con este color de nuevo el plástico aquí va en color azul bebé vamos a llamar esto un azul súper clarito pues podemos tener eso un nivel de personalización que bueno pues da un toque diferente a este interior así que al menos tenemos eso y el coche actualmente en el mercado sólo queda con la versión puramente eléctrica que es la que tenemos aquí que además a nivel de estética ha perdido un poquito de gracia en mi opinión porque ya no tenemos aquí los faros delanteros desintegrados y han metido las diurnas en una c como es lo que tiene toda la gama de renault ahora mismo pero bueno se me hace un pelín pelín más normal y me da rabia porque al final este coche se va a morir así cuando me molaría muchísimo que sacaran un competidor de verdad del fiat 500 puramente eléctrico me parece que tenía mucho potencial aquí este coche y bueno esto ha sido básicamente esta vida del renault twingo que lamentablemente termina aquí porque en 2024 creo va o 2025 van a parar la producción del twingo y no tiene pinta de que vaya a tener sustituto básicamente porque es un segmento que ya no da dinero los coches eléctricos tienen que ser más grandes para poder sacarles un poquito más de rendimiento económico porque si no con las baterías no se les saca beneficios es lo que hay es una cosa muy triste pero es así así que nada nos despedimos de un gran coche pequeño pero pero grande a nivel de usabilidad y a nivel de ingeniería sobre todo el primero el primero fue un coche muy especial es que yo me acuerdo que mis amigos y yo nos pegábamos en el hombro cada vez que veíamos unos y en valladolid hay unos cuantos así que era gracioso además si era amarillo nos podíamos pegar dos veces era una cosa yo que sé éramos niños pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando